Se fue apagando poco a poco la luz y fue cayendo su vestido en el suelo Ana jugaba con su ropa interior y entre sus piernas late un corazón Un corazón, no, 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 un corazón Tiene en sus ojos una extraña luz dulce y amarga como la poesía Ana desnuda es un prodigio de la geometría Estoy bailando con Ana El baile de la pasión Bajo las sábanas de canto salen Nuestro senso llega a la explosión Estoy bailando con Ana El baile de la pasión Bajo las sábanas de cálido satél Nuestro senso llega a la explosión Un corazón, no, 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 un corazón Se fue encendiendo poco a poco su piel Y por contacto se encendió la mía Nació el amor entre los dos por pura simpatía Estoy bailando con Ana Estoy bailando con Ana El baile de la pasión Bajo las sábanas de cálido satél Nuestro senso llega a la explosión Estoy bailando con Ana Estoy bailando con Ana El baile de la pasión Bajo las sábanas de cálido satél Nuestro senso llega a la explosión Estoy bailando con Ana Y estoy bailando con Ana Y estoy bailando con Ana El baile de la pasión Bajo las sábanas de cálido satél Nuestro senso llega a la explosión Y estoy bailando con Ana El baile de la pasión Bajo las sábanas de cálidos atén Nuestro sexo llega a las doce Nuestro baile de la pasión ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Estoy bailando a contada!